El contacto informativo lo realizamos a esta hora desde la zona de las Tejerías en el estado de Aragua a propósito de este despliegue social de seguridad e igualmente de protección a las familias que se han visto afectadas en esta zona. Vamos a conversar con el vicepresidente sectorial para la seguridad y la paz, almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, segundo día de despliegue de las autoridades gubernamentales. ¿Cómo ha visto todo este despliegue de seguridad y la protección que ha instruido el Ejecutivo Nacional? Bueno, fundamentalmente hemos ido ordenando dentro de esta gran situación que brinda confusión a los ciudadanos. Nosotros hemos estado trabajando con la maquinaria, mucha maquinaria, mucha limpieza. Ya tenemos la avenida principal de Tejerías prácticamente libre de escombros. Ahora estamos procediendo hacia las quebradas, atendiendo a nuestra gente. Acabamos de hacer la entrega de 300 toneladas de alimentos y se va a mantener estas 300 toneladas de alimentos, 240 toneladas de alimentos, provisiones secas y 60 toneladas de proteínas. Además de eso, estamos proveyendo agua a todo el personal, bueno, para ir mitigando, ¿no? Gracias a Dios, bueno, tenemos bastante sol el día de hoy acá. Eso nos permite avanzar en los trabajos. Estamos proveyendo herramientas a todos los ciudadanos que están haciendo mantenimiento de sus casas con el apoyo de la Fuerza Armada, con el apoyo de Protección Civil y estamos trabajando de manera metódica y sistémica. Estamos cumpliendo todos los protocolos internacionales en materia de desastres. Bueno, con el trabajo de Protección Civil estamos hablando que tenemos un despliegue de más de 3.000 hombres a este momento. Hemos aumentado el pie de fuerza, nuestros cuerpos policiales, Protección Civil, Fuerza Armada. Tenemos 300 voluntarios, bomberos también, trabajando día y noche. Lamentablemente tenemos, bueno, 36 personas fallecidas al momento y 56 personas que están desaparecidas de acuerdo a solicitud de víctimas y amistades de víctimas, bueno, que han dado la información. De hecho, tenemos la Oficina Nacional para la Atención a la Víctima. Esta Oficina Nacional para la Atención a la Víctima tiene una sede principal en Caracas, en El Rosal, pero además de eso tiene una oficina acá, en Tejería, que está en este sitio junto a Protección Civil para recibir denuncias de personas que consideren que no han visto alguno de sus amistades, compañeros, familiares. Bueno, para nosotros incluirlo en la lista y proceder a su localización. A través del teléfono 0212-952-8551-0412-341-4963. Esos dos números. Estamos también aperturando ya, los tenemos listos, dos grandes centros de acopio. Agradecemos la ayuda de las personas. Está declarada una zona de desastre por orden de nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. De acuerdo al artículo 338 de la Constitución, y precisamente cuando se pone en peligro la vida de los ciudadanos, la seguridad de la nación, se procede a estos estados de alarma territorial, en este caso, en esta zona. Bueno, aquí hay un estado de alarma, aquí, una zona decretada de desastre, y no se permite el acceso, ni de ningún periodista, ni tampoco se permite acceso de cualquier empresa privada, porque estamos trabajando. Previa autorización, ¿de quién? Del Ministerio del Poder Popular Interior Justicia y Paz. Se comunican, bueno, con nosotros, a través de las redes, a través del BN911, se comunican con protección civil, y nosotros, de manera organizada, bueno, haremos la planificación necesaria. Actualmente, hay plena libertad de información, plena libertad de información. Aquí están los canales del Estado venezolano, están todos grabando, todos tienen derecho a la información, es un derecho humano la información, y nosotros lo garantizamos. Pero en esta fase, les pido paciencia, y les pedimos que, por favor, bueno, cumplan con estas directrices del gobierno bolivariano. No vamos a aceptar el incumplimiento ni de las leyes ni de las normas. Tiene que haber orden. Y les pedimos, ¿verdad? Por favor, colaboren. No estorben quienes vengan a estorbar, vengan a ayudar, pero bueno, organizadamente. Si aceptamos claramente y agradecemos profundamente toda la ayuda para el pueblo de Tejería. Tenemos un gran centro de acopio, ubicado en el galpón Sincateza, zona industrial La Victoria. Los teléfonos, 0424-370-2769, 0416-646-0108, 0424-353-3679. Estos números deben aparecer en pantalla para que la ciudadanía pueda tomar nota, y toda aquella persona que desee donar ropa, en buenas condiciones, alimentos no perecederos, enlatados, y cualquier ayuda que usted quiera enviar, la envía allí. Esto está controlado por la gobernación del Estado de Aragua, y ahí están. Todas las autoridades recibirán cualquier material. cualquier fundación, organización que quiera traer material para acá, bienvenido sea. Igual, viene a este galpón. También tenemos un galpón en Caracas, ¿verdad? De acuerdo a los protocolos internacionales, tenemos unos cinco, unos cinco centros de acopio, porque hemos establecido todo un sistema logístico bien adecuado, desde la base aérea Libertador, para recibir ayuda internacional, de organizaciones internacionales, tenemos la lista de todo lo que ellos han ofrecido, y lo aceptamos. Y, bueno, lo recibiremos, y organizadamente lo llevaremos a los puntos de triaje logístico, que nos permitan llegar rápidamente a la atención del ciudadano. Además de todo el esfuerzo del Ejecutivo Nacional, estamos trabajando, todos los ministerios, el gobierno bolivariano, ordenado por nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, la máxima atención a todos. Aquí se encuentra también la vicepresidenta ejecutiva de la República, de Cieloina Rodríguez Gómez, y el compañero vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, diputado Diosdado Cabello, y todo el equipo de gobierno, y somos Venezuela, y están todas las organizaciones sociales, y estamos desplegados, trabajando, atendiendo a nuestro pueblo. No vamos a permitir acceso de ninguna persona que no esté acreditada ni autorizada, y toda aquella persona que se ubique aquí, bueno, va a ser puesta a orden de los órganos de justicia, para, bueno, hacerle un llamado a la reflexión, ¿verdad?, de acuerdo a la ley, y que, por favor, proceda a dejarle espacio. Repito, entonces, recibimos toda la atención necesaria en estos dos centros de acopio principales, que vamos a tener, y seguiremos trabajando, con este patrón de búsqueda, de nuestros hermanos y hermanas venezolanas, que todavía no, no están con nosotros, y que queremos, bueno, lo más rápido posible, acercárselo a sus familiares. Igualmente, mantenemos el esfuerzo logístico, de todo lo que tiene que ver con medicinas, enseres, agua, ropa, bueno, todo tipo, todo lo que necesita el pueblo, de, eh, aquí la población, esta, esta población tan importante de Tejería, en el estado de Aragua, nosotros nos mantenemos, además, monitoreando la situación nacional, todos los estados, tenemos todos nuestros equipos desplegados, las ocho regiones de análisis de daño, eh, eh, y de determinación de necesidades, estamos, con, en este periodo de lluvia, ya viene la onda tropical número 42 y 43, entonces, estamos pendientes, y nos mantenemos en alerta, máxima prevención, y agradecemos que toda la ayuda, por favor, la, la dirijan a esos centros de acopio, seguiremos informando. Agradecemos entonces las declaraciones del vicepresidente sectorial de seguridad y paz, almirante en jefe, Remigio Ceballos Hichazo, ha destacado que son más de 3 mil funcionarios de los distintos organismos de seguridad, del comando estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acompañando en este despliegue social, en unión cívico-militar, atendiendo a las familias afectadas por las precipitaciones en esta zona, de las tejerías en el estado de Aragua, pero también ha dado detalles de los centros de acopio, los números telefónicos de quienes quieren donar o generar aportes para las familias que han sido afectadas por las precipitaciones en esta zona. Hay un despliegue, ha dicho, no solo en el estado de Aragua, sino en todo el territorio nacional, a propósito de toda esta situación de las lluvias que se están generando en nuestro país, el paso de la onda tropical número 41, y hay un gobierno, han dicho las autoridades que está allí para atenderle la mano a las familias afectadas, y a las comunidades que se están viendo, de alguna manera, afectadas por las precipitaciones. Es parte del contexto de lo que se genera, desde acá, desde la zona de las tejerías, la zona central en el estado de Aragua, y con estos datos nosotros vamos a retornar el contacto a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante.